Facebook cumple este martes 10 años de vida desde su nacimiento en una habitación de Harvard. Aunque no se abrió a todos los internautas hasta septiembre de 2006, 10 años después se ha convertido en la red social más importante del mundo, con cuantiosos ingresos y un valor récord en bolsa. La red social suma más de 1.200 millones de cuentas creadas y los cambios estéticos, nuevos funcionales y nuevos servicios han sido una constante en ella. Y es que a lo largo de esta década no han sido pocos los lanzamientos de aplicaciones móviles, experimentos como Home o cambios estéticos que ha cometido la red social, como los siempre criticados rediseños de su muro o cuando en 2010 el popular Aztefan se convirtió en el hoy omnipresente me gusta. 65 millones es una cifra sin duda atractiva, pero parece calderilla si la comparamos con las cifras que maneja actualmente Facebook y su creador. Zuckerberg cuenta con una fortuna de 20.818 millones de euros y figura en el puesto 22 de la lista de multimillonarios de Bloomberg. No menos importante es el papel que jugará el Big Data para afianzar la posición de Facebook en el mercado de la publicidad y el marketing. La red social tiene una enorme cantidad de datos de sus 1.230 millones de usuarios y, según apuntan los expertos, muchas compañías pagarían una cantidad considerable por aprovechar toda esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!